Jóvenes de la provincia de Mayeco llegan al Cantón de Reclutamiento para presentar su documentación al proceso de reclamación al Servicio Militar. Quienes no puedan entregar la documentación requerida podrán presentar los certificados médicos de estudios o los que considera la Ley 2306. El periodo de las reclamaciones de aquellos jóvenes sorteados al Servicio Militar durante el año 2019, sorteo que se realizó el día 15 de octubre y fue publicado a través de la edición digital de las últimas noticias el día 22, en el cual los jóvenes tenían un plazo de 30 días contados desde la publicación del sorteo para realizar trámites de exclusión del Servicio Militar y en algunos casos de los jóvenes que estén en cuarto medio o en educación superior solicitar alguna modalidad alternativa del Servicio Militar. Hay tres modalidades alternativas para los jóvenes que siempre y cuando estén en cuarto medio o en educación superior. La primera es la realización del curso especial de Instrucción Militar, que es el antiguo curso especial de verano, que tiene una duración de dos meses, enero y febrero del año 2020. La segunda modalidad es la prestación de servicios profesionales al término de la carrera profesional. Eso significa que el joven, al término de sus estudios superiores, prestará servicios de acuerdo a lo que él estudió en alguna institución que el joven determine. Eso tiene un costo, según tasa de derecho, que está publicado en el diario oficial, de 13.020 pesos y también tienen que traer un certificado de alumno regular que acredite la condición de alumno de algún establecimiento de educación media o superior. La tercera alternativa, suena más o menos parecida, pero es diferente, es la conscripción ordinaria al término de la carrera profesional. Eso significa que el joven, al término de su carrera profesional, realizará el servicio militar en forma normal. Y eso tiene un costo de 6.060 pesos. Estas solicitudes se renuevan todos los años mientras son estudiantes, desde el mes de abril hasta el mes de agosto de cada año y tiene un costo aproximado de 700 pesos la renovación. Esa solicitud de exclusión o reclamación que se llama, el cantón de reclutamiento, recepciona todos los antecedentes y posteriormente los remite a la Comisión Especial de Acreditación que está en la ciudad de Los Ángeles. Esa comisión, que está integrada por un representante del Ministerio de Justicia, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de Salud, un representante del INJ, un representante de la Guarnición Militar y un representante del Ministerio de Defensa, que es mi colega que está en Los Ángeles, recepcionan esos antecedentes y resuelven en conformidad a los antecedentes que le proporcionan los ciudadanos. Posteriormente, cuando resuelven, la solicitud puede ser aceptada o rechazada en mérito de los antecedentes que proporcionaron. Si la solicitud es aceptada, el joven queda definitivamente fuera del Servicio Militar, en calidad de excluido. Y si es rechazada la solicitud de reclamación, el joven va a ser considerado en el llamado del Ejército para el año 2020. Por las largas filas y varias manifestaciones en distintos puntos del país, la Dirección General de Movilización Nacional anunció que extendieron el plazo hasta el 30 de diciembre para que los jóvenes puedan eximirse del servicio militar.